Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos a una nueva reseña. Vamos a checar Batman Fear State número 5, esto en el Batman número 116. Tiene un precio de 79 pesos. Comenzamos. El magistrado encontró la base donde se hallaba escondida Poison Ivy o más bien Queen Ivy, pero no contaba con que habría resistencia con algunos luchadores de la Batifamilia y otros personajes más que van a apoyar a Queen Ivy porque si ella enloquece podría destruir los cimientos de toda Godam City. Por otro lado, Miracle Molly continúa con Batman buscando aquella herramienta que lo puede ayudar a detener la nueva ola de miedo y terror que está provocando en todos los habitantes de Ciudad Gótica, pero algo le sucede a Miracle Molly quien cae desmayada, pero vemos que Batman se las arregla para poder combatir a este villano. Solo que no se dan cuenta que los está esperando el Peacemaker 01 y vamos a ver una lucha entre estos dos grandes personajes, una lucha sin cuartel se ve realmente impresionante, no se la pierdan. En la historia Backup vemos a las Batgirls que ahora son objetivo de todos los Peacemakers al ser ubicadas en la torre del reloj y ahora están siendo buscadas como prófugas de la justicia del magistrado. Podrán salvarse a tiempo. No olviden leer esta historia también que está muy interesante para lo que es Fear State. Bien, pues ya llega este quinto ejemplar, les decía es el Batman número 116 que es el que originalmente contiene la parte 5 de esta historia, escrita por James Tinion y dibujada por Jorge Jiménez. La verdad luce muy genial la portada, el arte en interiores, todo está muy padre. Hay algunas muecas que todavía como que a Jorge Jiménez o son muy exageradas o como que se ven un poquito fuera de proporción, aún así luce muy espectacular. Chequemos aquí el listado, el siguiente número, la parte 6 va a estar disponible para dentro de una semanita, el 26 de septiembre. Ya estaremos ahora esperando el Omega para el 10 de octubre. En cuanto a calidad, mantiene el gramaje, el grosor es algo muy bueno. Ahora toda la página de la impresión, de la portada, es impresión directa o registro, brillan todos los personajes y el fondo a Bárbara se ve en mate. Toda la cuarta de forros, también toda lo que es la ilustración de Batman con Miracle Molly y aquí a una Batgirl, spoiler me parece que es, tiene ese acabado de impresión directa o a registro. Continúa el mismo gramaje en interiores con la hoja porosita, luce muy bien, no hay ningún problema. Como extra tenemos la portada Connecting sin créditos. Vamos a armar ahorita las demás portadas para que vean cómo está quedando. Chequen las portadas Connecting, ahí va, está genial. Al menos han respetado la publicación de esta página con este arte tan genial que forma esta imagen a seis páginas, está genial. Bueno amigos, ¿qué les está pareciendo esta historia? Volvemos a repetir, es una historia ya posterior a toda la numeración. Sigue su curso, terminó lo que fue Revive el universo DC y ahora con esto que es pues Future State. Hemos mencionado que no tiene nada que ver con Future State. Future State es una historia ambientada en el futuro, aunque en algunas historias como en Batman Superman la sitúan antes de que el magistrado se vuelva poderoso. Pero bueno, ahí mismo lo comentan, son historias probables, futuras de lo que puede ocurrir en el universo DC con esos personajes, así que pues mientras no se diga otra cosa, Future State se mantiene, ahí la lleva. Durante los festejos del Batman Day comenté que quieren hacer de Future State, o al menos cuando se publicó en Estados Unidos lo quisieron parecer a un narco tipo tierra de nadie por todo lo que sucede con la Batifamilia, con los pocos recursos con los que tiene Batman para actuar, pero aún así le falta, es decir, Tierra de Nadia fue una maxisaga de no sé cuántos números que abarcó no solamente la línea principal sino todos los títulos que se derivaron de Batman como Detective Comics, como pues el Nightwing, el Robin, Catwoman, Azrael. Entonces aquí pues no hemos checado si hay tie-ins, yo supongo que sí, no he investigado, pero de todas formas ahí va y la lleva y más o menos ya estaremos esperando los últimos números para ver qué tal está el desenlace de esta historia. No dejen de comentar, compartir, qué les está pareciendo. Nos estamos viendo en otra reseña. Bye bye, cuídense mucho.